¿Cuáles son los objetivos de Canarias? Para los 9 millones que recibe España es bastante poco para Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que Canarias recibe 12 millones de turistas a lo largo del año. Y estamos iniciando un trabajo de posicionamiento de Canarias aquí en Francia. El trabajo lo comenzamos el año pasado, ya hemos crecido un 5% aquí y con la ministra hemos estado compartiendo trabajo. Hemos quedado en dos líneas de colaboración muy interesantes. Una es la formación. Estamos interesados en intercambiar experiencias de formación para quienes se dedican al sector turístico. Y por otra parte, la ministra ha mostrado mucho interés en conocer cómo trabaja Canarias en todos los temas relacionados con las promociones turísticas. Es decir, cómo funciona Turismo de Canarias, Promotur, la empresa que se dedica a hacer la promoción de Canarias. En ese sentido, hemos abierto una línea de trabajo que veremos cuando concluya si propiciamos un seminario conjunto en estas dos materias. Y por otra parte, las reuniones que vamos a tener con todos los sectores de la turoperación y de las agencias de viajes francesas, en colaboración con la Oficina de Turismo de España aquí en París y con la participación de más de un centenar de agentes que tienen que ver con el sector turístico francés. Es muy importante, está en la línea de trabajo que nos hemos marcado que nosotras que ampliar los mercados de los que nos nutrimos. Es decir, Canarias está en una estrategia de ampliar la base de los mercados que sirven para que generse una potencia turística en el mundo. Al mercado español, al mercado británico, al mercado alemán, queremos sumar lo que significan las potencialidades de un mercado como el francés, el polaco o el ruso. Tiene Canarias mucho interés en trasladar aquí en Francia a agentes de viaje, a los turoperadores, en el proceso que estamos inmersos. El proceso que estamos inmersos es el de no consumo de suelo. Tenemos suspendido en Canarias desde hace ya algunos años el consumo de más suelo para el turismo. Estamos en un proceso de renovación, de modernización del sector turístico. Es decir, tirando viejo y construyendo nuevo o rehabilitando, renovar, rehabilitar y renovar. Es el gran objetivo de Canarias, introduciendo energías limpias en todo el sector turístico, el uso racional del agua. En definitiva, incrementando la calidad global de lo que significa la oferta de Canarias y apostando fundamentalmente por el respeto al entorno que tenemos, que es un entorno magnífico. Por eso creemos que estamos en condiciones de continuar este proceso de recuperación de lo que es la presencia de turistas franceses en Canarias. Turistas franceses se encuentran más cómodos en destinos donde pueden expresarse en su propia lengua. En Canarias estamos en un proceso que entra dentro de la formación del aprendizaje en general, ampliando la base del conocimiento de los idiomas, tanto del inglés como del francés. El inglés ha sido hasta ahora el idioma, la segunda lengua que tradicionalmente todo el mundo optaba, pero en Canarias el francés, y esta es una de las cuestiones que le plantó la ministra, el francés empieza a tener mucha relevancia, no solamente pensando en las capacidades que tiene Canarias para absorber turistas franceses, que de por sí es muy importante, sino también pensando en el otro gran eje estratégico de la economía de Canarias, que es la internacionalización de su economía, la internacionalización de su economía mirando a todo lo que es el África Occidental. ¡Gracias!